Pues me da muchísimo gusto saludarte, mi querido Justino Compeán. Qué gusto de veras tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Claudia, un honor para mí. Muchísimas gracias por recibirnos. Oye, Justino, querido, bueno, a ver, mucha gente sabe perfectamente toda tu trayectoria. Digo, así como de manera muy rápida, tú tienes un gran legado en el mundo deportivo, en Televisa, en temas de rock y festivales, en organización de ellas, en tus años muy, muy principios, muy, muy a tu juventud, porque yo creo que eras tremendo, Justino, porque todo en donde te estabas involucrando cuando eras joven, ¿quién te vio hoy tan serio en la Federación Ica de Fútbol y en la CONCACAF? Y yo creo que sí, te la pasaste muy bien, ¿verdad? Sí, efectivamente, mira, tuve una juventud muy bonita. La universidad, no se diga, con grandes compañeros en la Ibero, una generación 60-64, que pues ahorita te voy a platicar quién fue mi primer patrocinador de este festival de rock y ruedas, a Bándaro, hace 50 años, ¿no? Tú fuiste ahí uno de la idea, tú y el negro, ¿cómo se llama este señor? El negro López Negrete. ¿Cómo fuiste la idea? A ver. La idea surge porque Eduardo López Negrete, compañero mío y piloto, le encantaba manejar automóviles, patrocinar carreras, rallies, etcétera, me habló por teléfono para pedirme que si lo apoyaba a promover la segunda carrera que se iba a hacer en Amándaro. Él había corrido el año anterior, en el 70, y ya el promotor de esa carrera ya se desistía para hacerla el año siguiente. Entonces me dijo, oye, yo quiero seguir corriendo, pues voy a entrarle de promotor, necesito que me apoyes. Como publicista que eres, estaba yo en Macanerickson Stanton, una agencia muy grande de publicidad, manejando cuentas importantes, Coca-Cola, Colgate, Bimbo, Woodyer, etcétera. Y la verdad le dije, pues con todo gusto, ¿no? Hacemos la promoción de la carrera y buscamos patrocinadores. Dándole vuelta al tema, se me ocurre a mí el por qué no hacemos un festival de rock la noche anterior. Porque cuando íbamos con el negro a las carreras, pues íbamos a acampar allá en Amándaro, nos caía la lluvia, diluvios, y la pasábamos a todas, pero aburridos, ¿no? Y le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo la noche anterior? Mucha gente va y acampa. Pero pensábamos en dos, tres mil gentes, y que pues ya con la invitación, la que hubiera un festival de rock, fueran veinticinco mil. Entonces me dice, está muy buena la idea con quién empezamos a buscar patrocinios. Le dije, pues con nuestro compañero de la Ibero y de la generación, que es Vicente Fox. Y Vicente Fox estaba precisamente como director de Mercadotecnia en Coca-Cola. Le llevamos la presentación en tres láminas, no había PowerPoint en esa época, no había esas presentaciones sofisticadas. Y la verdad le gustó mucho la idea. Nos dijo, adelante, ¿cuánto necesitan? Pues ya le dijimos cuánto necesitábamos que nos diera un anticipo como capital de trabajo para este evento. En total iba a ser un millón de pesos el patrocinio de Coca-Cola, pero te cuento en qué se iba a destinar, ¿no? Pero no sé si nos dio 100 o 200 mil pesos que nos ayudó como capital de trabajo. En esa época, Claudia, Televisa, antes Telesistema Mexicano, a las agencias de publicidad les vendía el tiempo y ellos podían producir y venderlos comerciales como brokers. Tú que estás en este medio, sabes muy bien de qué estoy hablando. Entonces fuimos al Canal 4 con el señor O'Farrill, Víctor Hugo O'Farrill, que era el director. También le gustaban las carreras de coches. Le encantó la idea de transmitir el domingo la carrera de coches. Y lo que íbamos a hacer es que Luis de Llano, que ahí trabajaba con Carlos Alarrac y los contratamos. Y ellos iban a hacer la grabación, la edición para hacer unas cápsulas de lo mejor del festival. Y al día siguiente, cuando fueran las carreras, entre carrera y carrera íbamos a pasar los highlights de la carrera. Entonces, el modelo de negocio sonaba, ¿me entiendes? Te quiero confesar que no esperábamos a tanta gente. Me fui desde el jueves, con permiso del señor Stanton. Y cuando yo iba rumbo a Vándaro, pues en mi coche subía dos, tres personas que iban pidiendo aventón. Y te dabas cuenta que ya empezaba el ambiente. ¿Por qué? Tú eres de radio también. Y don Julio Velarde, que era el vicepresidente comercial de Radio Fórmula, tenían una estación que era Radio Juventud. Radio Juventud, la 660. Me dice, oye, véndeme los derechos de transmitir en vivo el concierto. Le dije, mira, no me interesa que me los paguen, mejor dame promoción. Radio Juventud se convierte en Radio Abándaro durante más de un mes y empieza pues todas las tocadas y a promover el festival. Y la verdad, eso hace que tanta gente fuera, ¿me entiendes? Había pasado el 68, había pasado en junio del 71 lo de los halcones. La juventud un poco reprimida. También Woodstock, que también de alguna manera, me imagino. Pero qué bueno tocó ese tema, porque la verdad, yo no inventé el hilo negro. Lo que hice fue repetir lo de Woodstock. Dije, vamos a hacer un mini Woodstock, un Maxi, un Mexica, Mexiclán Woodstock, ¿no? Sí, sí. Lo malo es que no fue mini, fue Maxi. No, acabó siendo demasiado grande, porque yo iba a ser como rock el aperitivo del platillo principal que eran las carreras al día siguiente. Esa es la realidad. Pero fue tal el éxito de la promoción, el éxito de los grupos que al principio no querían contratarse, porque a mí ni me conocían. Afortunadamente, Luis de Llano, Carlos Alarraqui, estaban en ese medio, contratan a Armando Molina, que en paz descanse. Y a Armando Molina, que era rockero, pues sí le creen, sí ponen esperanzas en los grupos en ese festival, porque iba a ser un mini Woodstock, y empiezan a contratarse, ¿no? Y empieza esa bola de nieve a rodar, a rodar, a rodar, hasta lo que sabemos, ¿no? Fueron que 300 mil personas, ¿cuántas más menos? 300 mil. Se calcula más de 200, ¿no? Sí se dijo que hubo sexo, droga, rock and roll, todo, y cuando uno le echa un clavado a esto, pues estamos hablando, algo estaba pasando con la gente joven, digo, veníamos con el movimiento también del rock en Estados Unidos, no había como tal un movimiento mexicano 100%, sí había, ya el esfuerzo, los team tops, si eso se entiendo, pero, ¿pero qué crees que pasaba con los jóvenes? Porque había un tema ahí también de, pues bueno, de manifestarse, como estás comentando, algo muy importante, que no podemos sospechar lo del 68, lo de Woodstock, o sea, había todo un tema, ¿tú cómo, tú que eras joven, ¿qué estabas viviendo? Honestamente, honestamente, no hubo ningún tema político, ok, pero absolutamente nada, era un tema de que fueron a escuchar música, a pasarse una velada muy buena, que se les olvidó que al día siguiente había carreras, y créeme que fue un comportamiento muy bueno, ¿qué sucedió? Llegaron autobuses de Guadalajara, de Mazatlán, no se diga, de Toluca, o la Ciudad de México, llegaban sin boletos, Claudia, dejamos pasar a todos, no podíamos evitarlo, yo me subí a los autobuses como el negro, como Eduardo Alfonso López Negrete, Ramón Fernández, compañeros todos nuestros de la Ibero, Sergio Mayar, Santiago Suárez, Roberto Salinas, y lo que hacíamos era, oigan, una coperacha, ¿no? Ya si no traen un boleto, pues de perder una coperacha, y preguntábamos, ¿quiénes son los más bravucones, los mejores para los cates, ¿no? Pues fulano y mengano, pues les dábamos un cintillo con la O, que era amor y paz, y entonces esos eran los encargados de la seguridad, entonces los que eran los pelioneros acabamos siendo los del orden, no hubo ningún incidente, te lo puedo jurar. Hubo quien fumó marihuana, sí, que hubo parejas también, pero una pequeña minoría de que se encargó la prensa a la semana siguiente, pues lo que hizo esa pequeña minoría de magnificarlo, satanizar al festival, y pues nos llevó el tren, Ahora, donde sí tuvimos consecuencias, pues fue que el Canal 4 no tuvo programación para transmitir el domingo 12, porque no hubo carreras, y ellos promocionaron durante semanas las carreras, entonces tuvimos que hablar a las 3, 4 de la mañana, empezar a localizar gente del canal, oigan, prepárense, porque no va a haber carreras, no va a haber programación, y la sustituyeron, pues como se tiene que hacer con películas, de Pedro Infante o de Cantinflas, ¿no? Pero no pudimos cobrar ningún centavo a los patrocinadores, porque no pasaron sus comerciales. Ahora, leí también por ahí que hubo algo social muy interesante que pasó, y que fueron gentes de todas las clases sociales, o sea, iba igual los hippies, que los niños de las lomas, que los que fueran, los que no tuvieran dinero, y se hizo una sola clase social ahí, ¿no? Es correcto, es correcto, es la pirámide de la que está hecho México, ¿no? Pero también te digo que este fraccionamiento, para que no se confunda, está a unos 3, 4 kilómetros de lo que es el club de golf a Bandar, de la familia Chahín, ahí contratamos nosotros el hotel, la primera sección de las cabañas, porque ahora ya son 3, 4 secciones, ¿no? Pero en ese momento había una sola sección, ahí hospedábamos a los pilotos y a los grupos, le pagamos hasta el último centavo al señor Chahín, y todas las casas de alrededor, casas de gente acomodada, de muy buenas familias, todos ellos fueron al festival, estábamos a 4 kilómetros de distancia, y ninguno de ellos, ninguno de los que vivían en el fraccionamiento de Abándaro, que fueron a las carreras, pueden quejarse de nada, el mismo ingeniero José Luis Chahín, que fue, además de que le pagamos hasta el último centavo, disfrutó muchísimo con sus amigos, está muy joven para recordar a Rafael Valedón y Liga Michel, era una pareja muy conocida de actores que tenían casa ahí en Abándaro, fueron, los actores eran muy conocidos en esa época, ¿no? Y todo el mundo lo disfrutó, entonces, sí te puedo decir a 50 años de distancia, que el saldo fue blanco, lo que es que nos satanizaron y pues obviamente hubo consecuencias porque, pues obviamente el secretario de Gobernación fue sorprendido, muy a Palencia, el gobernador Jan González, pues también fue sorprendido por esta situación y la cuestión política con Echeverría de presidente. Como que les dio miedo, yo siento, bueno, no sé, les dio miedo tanta fuerza juvenil junta, ¿no? Como que sintieron que estaba desbordado, que no podían controlar o no sé. Es correcto, nunca hubo una, una reunión, no puedo decir manifestación, tengo que decir una reunión, una hermandad de jóvenes y muchachas de tantos al mismo tiempo por un evento musical, ¿me explico? antes y un después. Es la segunda edición, afortunadamente en esta segunda edición me invitan a escribir la introducción y entonces ya platico lo que estoy comentando ahorita porque en la primera edición Federico Rubli, que es el que lo hizo, fue físicamente como un joven y después que pasan los años investiga como un periodista que fue del espectáculo, pero un apasionado del rock entonces empieza a escribir sobre Abándaro pero le faltaba el principio, ¿cuál fue el origen de este festival? ¿Qué es lo que te platico? Las carreras, la amistad con el negro, apoyarlo, pedir el patrocino a Vicente Fox y echarnos a andar, ¿no? Echarnos a andar y afortunadamente saldo blanco pero claro yo tuve en lo personal consecuencias porque en la empresa pues me llamaron la atención, los clientes pues se sintieron que cómo era posible que yo, vicepresidente de Macán anduviera envuelto en esos asuntos y tuve el gran apoyo el gran, el joven, claro y además quería ganar dinero, dinero adicional extra en un modelo de negocio que podía funcionar para contenido también de la televisora ¿me explico? Para castigar a partir de entonces yo entiendo se vuelve como un castigo a México a la música, al rock y así se pasa en 14, 15 años y efectivamente durante muchos años pues no podían tocar abiertamente ¿no? Empezaron los famosos lugares en la periferia de la ciudad en Café Cantantes pero muy satanizado muy De hecho entiendo que muchos músicos se quedaron sin trabajo ¿no? Porque por lo mismo que comentas ¿no? Correcto todas las giras que tenían fueron canceladas a los empresarios les daba miedo que los multaran no les daban facilidades en los estados en fin sí pasaron unos años pues la verdad bastante vetados esa es la palabra ¿no? Vetados hasta que afortunadamente pues el tiempo el tiempo borra las cuestiones a mí me pasó lo mismo yo me tuve que ir a Brasil a trabajar cuatro años con Macan Eriksson ya cuando regresé pues mira afortunadamente ya ni quien se acordara de Abándaro y yo poco hablé de Abándaro ¿me entiendes? Pero ¿te tuviste que ir por eso? ¿te fuiste por eso? ¿por lo que quedó? Sí a la semana ya estaba yo volando a Sao Paulo Brasil donde Macan Eriksson Brasil me recibió y la verdad pues era mejor poner pies de yo y echarle tierrita de por medio a que las autoridades fueran a tomarme a mí como un chivo expiatorio ¿no? Oye sin embargo hoy eres la envidia de muchos porque para haber vivido Abándaro pues es un antes y un después entonces yo creo que eso que sucedió entonces ahora está rayado los que fueron veía que Batis hubo algo con Javier Batis que en su momento iba a ir Javier Batis estaba contratado y no pudo llegar Javier Batis fue tanta la cantidad de gente y coches y autobuses que se bloqueó la carretera ellos no tomaron las precauciones de irse muy temprano como el resto de los grupos y no llegó no llegó el evento bueno pero una historia bonita que no es de Urbana es realidad que Three Souls In My Mind que era de Alex Lora que luego se convierte en el Tri ahí conoce a su esposa Chela entonces 50 años se hicieron novios y tienen 41 años ya de casados es un gran ejemplo una gran pareja y todos los 11 de septiembre celebran ellos el noviazgo no celebran sus años de casados celebran que fue precisamente cuando se conocieron en el festival de rock de Abanda pues mira la verdad es que creo que valió muchísimo la pena yo creo que con todo lo que viviste que tuviste que ir y que la gente que no lo vivió hubiera querido estar ahí creo que es una cosa que quedará para la historia que cambió definitivamente la música la visión del mexicano cuando tú ves las imágenes y los videos parece que estás viendo otro México parecía otro país la verdad uno digo debe estar más para acá lo ves y dices ay ¿a poco eso fue en México? ¿no? entonces es increíble que bueno que lo hicieron la verdad pues muchísimas gracias Claudia efectivamente y esta oportunidad que nos brindas para pues hombre quitarle lo lo diabólico al festival y me atrevo a hablar a 50 años obviamente pero créemelo hubo saldo blanco así estuvieron los reportes de seguridad del Estado de México la Cruz Roja de Valle de Bravo y Abándaro la cuestión médica porque llevamos ambulancias para las carreras etcétera fue saldo blanco nos satanizaron pero ya pasó el tiempo la gente que fue pues lo disfrutó y Federico Rubli hace una extraordinaria reseña en su libro que vale la pena comprarlo créemelo yo tengo el tuyo desde luego te lo guardo para cuando nos veamos y Abándaro vale la pena lo pueden pedir en Amazon Mercado Libre en Gang en el sótano etcétera es un comer muy valioso que dignifica la verdad te lo aprecio mucho es obligado tener en casa ese libro porque la verdad si es parte de la historia y sobre todo los que nos gusta la música estamos en esto yo estuve en Abándaro entiendo incluso había leído por ahí que estuvo clasificada la información en gobernación y que ese hombre Federico que es amigo tuyo que yo no tengo el gusto ojalá lo tenga ya que desclasificaron la información le echó una investigada para poder hacer el libro entonces es correcto se metió a hemeroteca se metió a los a los archivos de la federal de seguridad de la PROCU etcétera es una labor de periodista de investigador extraordinaria oye te suena la canción porque vi ahí que la primer canción que se cantó en Abándaro era Abándaro yeah yeah te acordarás sí encantado bienvenida es una que decía Mari Mari Marihuana Mari Marihuana Mari Mari Marihuana ¿eh? Mari Marihuana le canté nomás ya ves hice mi tarea oye pues bueno yo estoy en Abándaro y este libro y a ti te agradezco como siempre ya sabes lo que te quiero y te ves mucho gusto te ves maravilloso como siempre un señorote guapísimo precioso y te mando muchos besos muchas gracias Claudia muy amable por esto y que tengas una linda semana bye nos vemos aquí al tanto bye bye chao hasta luego chau 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 chau